En el vídeo de hoy os hablo de un ingrediente que no sólo me encanta en mi rutina de belleza sino que además lo consumo muy a menudo porque me encantan sus beneficios para la salud y encima está rico. Hoy hablamos del té verde y de sus propiedades. Bienvenidos a Bambuy Panda, el canal para personas que quieren tener la piel joven, sana y bonita. Los viernes publicamos vídeos de reseñas y rutinas así que no os los perdáis. Hoy hablamos de un ingrediente muy versátil. Funciona genial en pieles sensibles, tiene propiedades antiarrugas y si tenéis la piel grasa y con acné y no queréis secar la piel sino digamos regular ese exceso de sebo y además reparar la piel entonces el té verde es nuestro ingrediente. Lo mejor de todo es que no hace falta que uséis una rutina que incluya únicamente productos con té verde sino que podéis incluir digamos uno o dos productos con este ingrediente para ver resultados. Antes de conocer qué productos coreanos incluyen este ingrediente vamos a hablar un poquito de la historia del té verde. La verdad es que no se sabe con certeza cómo se introdujo el té en nuestras vidas porque hay varias teorías al respecto pero una de ellas es que un emperador chino en la antigüedad lo descubrió cuando cayeron unas hojas de té en el agua que estaba bebiendo y pensó vaya me siento mucho mejor. Bueno pues a partir de ese momento el té se convirtió en una bebida medicinal. Pese a que existen muchas leyendas de cómo se descubrió el té lo que sí sabemos con seguridad es que en sus inicios se usaba como medicina para tratar diversas enfermedades. En cosmética se usa actualmente el té muchísimo y sobre todo el té verde aunque puede que muchos no sabéis no os hayáis dado cuenta inmediatamente de que es uno de los ingredientes principales de los cosméticos porque en la lista de ingredientes aparece con el nombre de Camellia sinensis. Existen muchos estudios sobre los beneficios del té especialmente el té verde para la salud incluido efectos positivos del té verde para la piel. Por ejemplo un estudio de la Universidad de Stanford en EEUU analizó durante dos años los efectos de consumir suplementos de té verde y veían qué beneficios tenía para la piel y notaron que las mujeres que tomaron estos suplementos tenían menos rojeces, menos capilares rotos y además menos daño solar de las que tomaron el placebo. Algunas de las principales propiedades del té verde es que es rico en antioxidantes y posee altos niveles de aminoácidos, vitaminas y cafeína y todo esto estas propiedades hacen que ayude a curar, a hidratar, a deshinchar y purificar la piel que no está nada mal. Un dato importante es que el té verde suele ser más útil si lo usáis en las rutinas de día porque se supone que ayuda como a atenuar las rojeces y además el daño solar. Obviamente no sustituye al protector solar así que nunca reemplacéis al protector solar con un producto con té verde porque no es lo mismo, pero puede servir como un complemento digamos para darle un poco más de potencia a vuestro protector solar. Otro de los beneficios del té verde es su acción para tratar el acné. Aunque esto no está del todo probado, pero bueno sí que existen algunos indicios que de que el té verde puede ayudar a controlar el acné porque tiene propiedades antibacterianas y antiinflamatorias y además es calmante. Por cierto, la mayoría del té verde de los productos coreanos viene de una isla de Corea que se llama Jeju, donde hay muchas plantaciones de té. De hecho la marca Amore Pacific, es como la marca coreana más grande, tiene sus propias plantaciones para hacer los cosméticos y también tiene una cadena de teterías y de tiendas de té llamada Osujok, que por cierto es una visita obligatoria si vais a Corea. No sólo os podéis tomar algo de la carta que está especializada en té verde, sino que además tiene tiendas en las que no sólo vende té verde para hacer en casa, sino que podéis comprar cosméticos que tienen este ingrediente. Y si tenéis curiosidad, pues aprovecho para deciros que en uno de los blogs que hicimos de Corea fuimos a la tienda Osujok, a la cafetería, para tomarnos unas bebidas y unos postres con té verde que estaban buenísimos. Y si alguna vez tenéis la oportunidad de viajar a Jeju, que es donde os digo que sale la mayor parte del té verde de Corea, que sepáis que Osujok tiene incluso un museo del té que muestra esa historia del té en Corea. Bueno, ahora vamos a la parte interesante que es hablar de algunos productos que incorporan té verde y que podemos añadir a nuestra rutina coreana. Ya os digo que podéis añadir uno o dos productos. Empezamos por el limpiador en aceite, que es un producto que encajaría en el primer paso de la rutina coreana, que incluye té y es el Perfect Cleansing of Cotton de la marca Moonshot. Bueno, pues esto que veis aquí son unos discos limpiadores que están enriquecidos con aceite y con agua micelar, que ayudan a limpiar pero también hidratan la piel. Son el primer paso, como os digo, de la limpieza del rostro, pero no son suficientes para dejar la piel completamente limpia. Así que luego, después de usar esto, tendréis que usar un limpiador de base acuosa. Además de té verde, estos discos contienen un complejo de diferentes aceites, como el aceite de oliva, muy frecuente en los limpiadores y también tiene aceite de argán y llevan encima ácido hialurónico. El material de los discos es algodón y una de las ventajas es que tiene una especie de relieve que les permite penetrar muy bien en los poros. Otra cosa que me gustó de ellos, cuando los usé, que ya no hay nada, es que eran muy suaves, así que no irritan la piel. Respecto al modo de uso, necesitáis como dos discos por cada limpieza, uno para el maquillaje de los ojos y los labios y el otro para el resto del rostro. Y como incluyo 45 discos, lo normal es que os dure como un mes, si lo usáis diariamente. Es decir, que se gastaría más rápido que si usáis un aceite líquido. Pero, por ejemplo, para mí fue una opción práctica, me lo llevé a Corea, porque si os vais de viaje no se sale del envase y no mancha lo que lleva la maleta. Bueno, pasamos a los limpiadores de base acuosa, que sería el segundo paso de la rutina coreana y aquí os voy a enseñar varias opciones. El primero que tengo aquí, que es este, que es el Real Fresh Foam Green Tea de la marca Neogen. Es un limpiador que tiene hojas de té verde, de verdad, y es todo un clásico de la cosmética coreana y yo lo elegí como uno de mis favoritos del año, porque ya os digo que me encantaba. Lo mejor es que vale para todos los tipos de piel y está diseñado para iluminar y para calmar la piel. A simple vista, pues parecería que es un producto muy natural, ¿verdad?, con un incis sencillo, porque os digo que lleva té verde de verdad, pero tiene 114 ingredientes en la fórmula, así que sencillo no es. Pese a la lista larga de ingredientes del producto, el primero y el principal es realmente el té verde fermentado y además tenéis otros ingredientes fermentados en la fórmula. Una cosa importante es que no tiene alcohol y podéis ver, ya os digo, que tiene esas hojas de té verde en el fondo del envase, pero lo bueno es que están separadas por una especie de película así y no se quedan en el fondo, así que no bloquean la salida de la espuma cuando lo usáis, que eso es muy molesto. Este limpiador me resulta bastante suave y calmante y no era nada irritante. La espuma es verdad que es muy cremosa cuando sale del dispensador, pero cuando la masajeáis en la piel, se siente muy ligera y no seca la piel como otros limpiadores. Tiene una fragancia que es artificial, que huele muy bien, pero no tiene nada que ver con el té verde, así que si os gusta el olor del té verde, nada que ver. Una cosa importante a tener en cuenta es que el producto parece más grande de lo que realmente es, por esta parte que os digo, que realmente no se usa. Es muy buen limpiador y muy recomendable. El segundo limpiador es un poco más versátil porque se puede convertir en mascarilla y el producto se llama Bye Bye Blackhead 30 Days Miracle Green Tea Tocs de la marca Sun By Me. Lo mejor de este producto es que se puede usar de dos formas distintas. Como os digo, puede ser una mascarilla purificante para quitar los puntos negros o lo podéis usar como un limpiador de base acuosa a diario. Si lo usáis como una mascarilla, aplicáis una capa más densa del producto sobre la piel seca y esperáis a que se haga una especie de espuma que se hace sola y después de unos tres o cinco minutos que la habéis dejado en la piel, lo masajeáis con las manos un poco húmedas y lo enjuagáis con agua tibia. Y si lo usáis como un limpiador, que es como lo usaba yo, la verdad es que como mascarilla lo usé poco, pues aplicáis una capa no tan densa del producto, sino delgada, lo masajeáis con un poco de agua y se enjuaga. Si lo usáis como un limpiador, lo podéis utilizar todos los días, pero si lo usáis como mascarilla, pues mejor dos o tres veces por semana. No es un producto agresivo con la piel, así que no os preocupéis porque no la dejas seca ni tirante. La textura es peculiar porque cuando lo extendéis es como una especie de gelatina verde y después de unos minutos la gelatina se transforma en una espuma ligera y después es cremosa. No solo contiene té verde, sino que además tenéis otros tipos de té, creo que tienen como una docena, y todos tienen propiedades antioxidantes. Tenéis té de centella asiática, de crisantemo, de lavanda, de romero, de bambú, de jarmín, tenéis muchísimos. El producto también contiene, por cierto, unos granulos de conya que ayudan a exfoliar la piel. Es una opción que está bien si tenéis problemas de puntos negros y espinillas y ya os digo que no seca la piel. Y el último producto de esta categoría de limpiadores de base acuosa es este, que es el Matcha Hydrating Foam Cleanser de la marca B-Lab. Está sin abrir, no lo he probado, pero está en mi lista de pendientes. Este limpiador lo compré porque tenía matcha, que es básicamente como una versión concentrada del té verde, del estilo japonés, y este limpiador salió a la marca B-Lab rodeado de un poco de polémica porque se decía que se parecía demasiado, y es verdad, a un producto de la marca Crate Beauty. O sea, el envase es muy parecido. El motivo por el que lo compré yo fueron los ingredientes porque quería algún producto, ya os digo, con matcha, pero es que encima el resto de ingredientes que lleva, que son centella asiática, ácido dialurónico, ceramidas, leucerina, me gusta mucho. Así que tengo muchas ganas de probarlo, pero no lo he probado. Bueno, pues ya hemos acabado con los productos de limpieza en el rostro con té verde y pasamos al tónico. Aquí veis que también tengo varios, así que empiezo por este, que es el Choc Choc Cream Tea Watery Skin de la marca Tony Moly. Este es el tónico más astringente de los que os voy a enseñar hoy, ¿vale? Según la marca, este tónico contiene un 100% de extracto de té verde destilado. Aunque yo he leído en otros sitios que 86%, no sé. La textura es muy acuosa, es parecida al agua, así que se absorbe muy rápidamente y resulta muy refrescante. No obstante, hay dos cosas que no me gustaron de este producto. La primera es que tiene una fragancia artificial bastante fuerte. Y la segunda es que tiene alcohol. Pese a que yo no tuve problemas con él, porque no me dio ningún tipo de reacción y me irritó, no se lo recomendaría a las pieles sensibles, porque ya os digo que el contenido en alcohol puede hacer que sea un poco irritante. Bueno, el siguiente tónico no es astringente, porque no lleva alcohol, pero sí que está enfocado a regular el exceso de sebo. Es decir, no seca la piel, pero sí que regula ese exceso de sebo. Así que es una opción mejor para pieles grasas y sensibles que, por ejemplo, la anterior. El producto es el Green Tea Fresh Toner de la marca Ecentree y se supone que contiene un 80% de té verde en la fórmula. Otros ingredientes son la centella asiática, que calma la piel, y el extracto de mirtilo, que es antioxidante. Además, tiene varios extractos botánicos que ayudan a controlar ese exceso de sebo. Y otros ingredientes interesantes son el ácido hialurónico hidrolizado, la lantoína y los betaglucanos. El tónico, ya veis, tiene un color marrón que es completamente natural y se debe a esta fermentación del té. Y os decía en un vídeo anterior que tengáis mucho cuidado porque tiene una textura muy líquida, que es muy parecida al agua, y eso hace que salpique cuando lo apliquéis. Y lo malo es que, como os digo, tiene un color así marrón que mancha la ropa y el lavabo. Y no mancha de forma permanente, pero es bastante molesto. El olor del tónico es bastante peculiar porque este sí que huele a té, huele a hierbas, así que tenedlo en cuenta si no os gustan este tipo de olores, pero es natural. Como os comentaba, no es un tónico astringente, pero tampoco llega a ser hidratante porque está más pensado para controlar ese exceso de sebo. No obstante, si tenéis la piel seca como yo, es un tónico que lo podéis usar cómodamente en verano. Y por último, la opción como más hidratante de todas las que tengo aquí, es este tónico de Benton, que es el Deep Green Tea Toner. Y vale para todos los tipos de piel, pero yo os lo recomiendo especialmente si tenéis la piel grasa o mixta y sensible. Este tónico no solo os va a ayudar a reequilibrar sus niveles de agua y de grasa de la piel, sino que además ayuda a calmarla. La lista de ingredientes es sencilla, solo tiene 15 y por supuesto, y como no podía ser de otra manera, el ingrediente principal obviamente es el té verde en una concentración del 53%. También tiene centella asiática y tiene la planta camaleón. La fórmula se completa con corteza de sauce y con granada para regular ese exceso de sebo de la piel y también tiene ácido hialurónico para hidratarla. No tiene tintes, ni fragancias artificiales, ni alcohol, ni ningún ingrediente irritante. Y encima es un producto vegano. Me gusta porque es calmante y además refresca. Y si tenéis la piel seca, es verdad que se puede quedar corto, pero podéis usar, por ejemplo, varias capas del producto sin problema y así podéis probarlo. Bueno, pues pasamos al paso de las esencias y aquí es verdad... Esa la tengo esta. Que es la Green Tea Natural Pure Essence de la marca Tu So One. Y yo la empecé a usar hace poco, así que prefiero no daros mi opinión ahora porque la llevo usando poco. Lo que sí os puedo decir es que la compré porque estaba buscando una esencia que fuese hidratante e iluminadora y que tuviese té verde. Ya os contaré más adelante qué me ha parecido, pero ya os digo que empecé a usarla hace poco. Para el serum os enseño uno de los productos más conocidos y más vendidos y que es un clásico en Corea, que es el Green Tea Seed Serum de la marca Innisfree. Este serum de Innisfree pertenece a una colección, una línea muy conocida de té verde. Y uno sabe cuando un producto se ha convertido en un clásico en Corea, cuando empiezan a sacar ediciones limitadas con envases muy especiales. Yo cuando compré este producto venía en una edición limitada de Toy Story, que era una monada y lo compré un poco por eso y porque el producto era muy famoso. Este serum es matificante y está indicado para pieles grasas porque controla el exceso de sebo, pero no seca la piel, sino que además la hidrata. Pero justo lo que necesita. Y tiene un 76% de hoja de té verde y aceite de semillas de té verde. Y también contiene pantenol y betaina, que son ingredientes muy hidratantes. También tenéis otros ingredientes antioxidantes, como la semilla de nopal, tenéis extracto de orquídea y de coco también para reparar la piel y aceite de oliva. La fragancia del producto es bastante fuerte, es artificial, pero huele muy bien para que lo tengáis en cuenta. Y el serum se absorbe bien y además resulta calmante y refrescante. Bueno, y pasamos al último paso de hoy, que es la crema hidratante. Tengo dos con té verde, pero con la mala suerte de que no he probado todavía ninguna de las dos. Así que las tengo reservadas para más tarde. La primera es esta, que es la Arcanic Round Cactus Soothing Cream de la marca... Aquí no lo pone, pero es de olivaria. Y cuando me llegó esta crema pensé que me había equivocado al pedirla, porque parecía una crema corporal, pero es una crema para el rostro, pero es gigante. La compré porque lleva cactus y las cremas de Huxley, por ejemplo, con este ingrediente, pues me han ido muy bien y digo, ¿por qué no? Por supuesto, lleva también té verde y también lleva aloe. Es una crema vegana y es calmante y es para pieles sensibles. Todavía no la he probado, pero ya veis que llama la atención que es muy grande. Bueno, pues el último producto tampoco lo he probado, pero bueno, es este de aquí, que es el Fillet Green Barrier Balm de la marca Dr. D. Y por el nombre, podría parecer que es un limpiador en aceite, pero realmente es una crema que es reparadora y que se puede usar en el rostro, pero también en otras zonas que necesitan como una atención especial, porque sean secas como los codos y las cutículas. Por cierto, este producto está recomendado para pieles secas y para pieles sensibles. Y contiene aceite de semillas de té verde, entre otros ingredientes. Ya veis que el té verde puede valer para pieles grasas, mixtas, secas y sobre todo pieles sensibles. Y además tiene propiedades antiarrotas, o sea que vale para todo. Bueno, pues espero haber podido convenceros de los beneficios del té verde. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de compartirlo con familia y amigos. Y nos vemos la semana que viene con dos vídeos. Uno con un sorteo de Toothouse con Gestalt y en el otro abrimos un calendario de Adviento que está dedicado exclusivamente a cosmética coreana. Así que no os los perdáis. Nos vemos la semana que viene. Adiós.